¡Hola chicos! Soy Herier, bienvenidos a una nueva serie para el canal. Una serie que no me ha pedido nadie, pero que me apetece mucho jugar a mí, ¿vale? Y es Octopath Traveler. Un juego que salió hace uno o dos años, no recuerdo bien. Y el que siempre he tenido muchísimas ganas porque me recuerda a los RPG de mi época. De mis años. Me recuerda a los Final Fantasy antiguos, al Final Fantasy V, al Final Fantasy VI. Incluso un poquito más de... diría incluso del Final Fantasy VIII y IX. Que me encantan. Sistema de turnos, invocaciones. Es una pasada, es una pasada. Me recuerda mucho a Golden Sun, me recuerda mucho a Chrono Trigger, a los RPG, tío, que más han brillado en la historia. Y eso... jugué este juego en la Switch hace un año más o menos, que se lo compró mi hermano. Y lo jugué, nada, una horita. Y me encantó. Pero como nunca he tenido tanto tiempo para dedicarle, es un juego muy largo, ¿vale? Pues posiblemente, si hacemos capítulos de una hora, posiblemente nos lleve entre 70 y 80 capítulos terminarlo, ¿vale? Es un juego muy, muy largo. Pero vamos, me apetece un montón. Va a ser una serie, digamos, complementaria. Seguramente pase un poquito desapercibida. La subiré posiblemente de madrugada que de noche, ¿vale? En plan último vídeo del día. Porque posiblemente sea una serie que no guste a todo el mundo y que no todo el mundo quiera seguirla. Pero los que queráis, bienvenidos seáis a disfrutar este juego conmigo. Es un juego lento. Lo voy a disfrutar, lo voy a saborear mucho. Igual que me estoy saboreando este flan de huevo. ¿Vale? Para aquellos tontos a los que les molesta que coman directo o que si como, no edito o recorto estas partes del vídeo. Vamos a empezar el vídeo cuando me acabe esto, ¿vale? Hmm. Está muy rico, muy suave, ¿eh? Yo soy un poquito tiquismiquis con los flanes de huevo. No sé cómo se llamarán en vuestro país. Aquí en España se llaman flanes de huevo y en Venezuela se les dicen quesillos. ¿Vale? Tienen caramelo en el fondo. Que esto técnicamente tú deberías voltearlo para que el caramelo impregne todo el flan, ¿sabes? Pero lléamelo como así. Bueno, en Venezuela se llaman quesillos. Mi madre los hace. Mi madre es el quesillo, gente, que podéis flipar. Flipar. Pero esto, bueno. Este está bueno también. Este es de supermercado, ¿sabes? Está rico. Y eso. Octopath Traveler, ¿vale? Un juego originalmente de la Nintendo Switch. Lo sacaron más tarde en Steam. Pero yo estoy jugándolo en el sistema Xbox de Microsoft, ¿vale? En el Xbox. El Game Pass, coño. No sé hablar. El Game Pass. No sé si todavía esté a un dólar durante un mes, creo. Por si tenéis PC y queréis jugarlo. Y jugar a todo el catálogo del Game Pass. Creo que tienes un mes o dos meses gratis. Por un dólar, creo que es, ¿vale? Yo lo contraté, el sistema este, para jugar al Subnautica. Y después del Subnautica, que me he quedado un poquito sin saber qué hacer, he visto el Octopath y he dicho, pues voy a jugar al Octopath, tío. Y a mi paso, pues lo estuvo al canal. Así que nada. Chicos. Tomaos esta serie, si queréis acompañarme y jugarla conmigo. Como un postre, ¿vale? Vamos a tomárnosla como un postre. Suavecito, despacito, saboreándolo. Voy a leer todos los textos. Voy a tomarme toda la calma del mundo. Voy a farmear si hace falta. Como si me tengo que tirar una hora entera farmeando para subir de nivel. Lo hago aquí con vosotros, ¿vale? Y si veo que gusta o algo. Podríamos hacer incluso serie. Me hacería en directo. Ya estaría. Una partida. ¿Qué es esto? Ah, aquí puedes escoger por dónde empezar. Eliges un protagonista y empiezas con él. En esa zona, con los amigos que se encuentran, con la historia que le rodea, que le envuelve, ¿sabes? Y luego vas conociendo a todos los demás. Pero empezar empiezas por el que tú elijas, vamos. Selecciona un personaje para iniciar tu viaje. Para la derecha no podemos ir más. Mira, tenemos a Teresa. Que es mercadera. Acción de senda, comprar, talento, ojo para el dinero. Te llamas Teresa y eres un mercader. Pasas los días organizando estantes en la tienda de tus padres, en tu tranquila ciudad marítima. Pero aún no tienes la mirada perdida en el océano, añorando algo más. ¿Qué hay más allá del horizonte? Pensabas que nunca tendrías la respuesta. Y entonces una nave desconocida traga en el puerto un día y cambia tu vida para siempre. También tenemos a Olverick, que es un guerrero. Acción de senda, desafiar, talento, reforzar, defensa. Un guerrero. Te llamas Olverick y eres un guerrero. Antaño eras un caballero honorable, hasta que perdiste tanto tu rey como tu reino en un sangriento golpe de estado. Hoy trabajas como guardaespaldas y mercenario en una pequeña aldea de las tierras altas. ¿Con qué objetivo empuño la espada? La pregunta te atormenta y te quita el sueño noche tras noche. Pero un día coges un nombre del pasado, hoy es un nombre del pasado y vuelves a la acción. Bailarina, Primrose. Acción, seducir, talento, invocar. Y esta igual puede ser la hechicera, ¿no? O igual es como un bardo que tiene poderes de invocación. Te llamas Primrose y eres una bailarina. Trabajas en el distrito del Placer de Nocturnia, un pueblo del desierto en el que hasta el día es oscuro como la noche. Pero en realidad eres la hija de la antaño respetada casa Asselhart. Pero nadie conoce esa identidad. Tres hombres con la marca del cuervo me arrebataron a mi padre. Pero tendrás tu venganza. Alfin, boticario. Acción, preguntar, talento, elaborar. Te llamas Alfin y eres boticario. Mezclas pociones y curas heridas en un pueblecito entre los rumorosos arroyuelos de Riviera. Cuando eras joven caíste gravemente enfermo, pero te salvo un viajero sin pedir nada a cambio. Quiero salvar a gente de todo el mundo, igual que hace el hombre que me salvó. Aunque te cuesta dejar tu único hogar, una amistad cercana te convence de seguir tus sueños allá donde te lleven. Therion, un ladrón. Acción, robar. Talento, forzar cerraduras. Me mola. Perdón. Te llamas Therion y eres un ladrón. Aunque tu pasado es un secreto bien guardado, tus aseñas se conocen en todo el mundo. La sola mención de tus extravagantes robos infunde temor al corazón de los pudientes. Pasando un día por el acantilado, hoy es un rumor sobre grandes riquezas. Y así empieza la casa del tesoro. Pones tu mira en cierta mansión en la que los sucesos dan un giro inesperado. Tenemos el cazador, Hanit. Acción, provocar. Talento, capturar. Te llamas Hanit y eres cazadora. Eres uno de los últimos descendientes de un antiguo clan y en tu escondido territorio del bosque no tienes rival con el arco. Llámame a tu maestro para cazar a temible fiera llamada Ojos Rojos. Tened cuidado y que vuestras flechas se acierten siempre. Pero ha pasado un año desde que partió. El encuentro con uno de sus viejos amigos te deja preocupada y decides partir tú también de viaje. Me gusta la cazadora. Me gustan los cazadores. Clérigo, Ophilia, guiar. Invocar también. Te llamas Ophilia y eres una clérigo. Bueno, clériga. Vienes de las gélidas tierras nevadas donde sirves a la orden de la llama. Tu hermana optiva y mejor amiga se prepara para la peregrinación conocida como el prendimiento que se hace cada 20 años y tú siempre estás a su lado. Que la luz de la llama sagrada ilumine tu senda. Pero sin que lo sospechéis os aguarda un suceso trágico. Cyrus, escrutar. Estudiar al enemigo. Te llamas Cyrus y eres un erudito. Lo enseñas en la academia real y aunque tienes muchas admiradoras, tú solo te interesas por libros y misterios. Tengo tanto que aprender. Un día observas que cierto libro se ha esfumado de las estantes y esto despierta tu insaciable curiosidad. Puede ser el que menos me interese, ¿no? Vale, a ver. Olberic. Este es el que jugué cuando lo probé el juego. Hace un año jugué a Olberic. Estás en una aldea y aparecen unos ladrones. Tienes que perseguirlos por las montañas y tal. Está guay, pero no tiene mucha chichilla. Es una historia muy arquetipo. Eres un guerrero, tienes que salvar tu pueblo, bla, bla. La bailarina me llama la atención, sobre todo por el tema de invocar. El boticario que está en el pueblo y tal, quiere salvar a la gente. Me sudo un poco los cojones. Me gusta el ladrón. Me gusta mucho el ladrón. Hanit me gusta también y me gusta la clérigo, tío. Me gustan esos tres. Me gusta mucho la clérigo, la cazadora y el ladrón, tío. Uf, pero es que me gusta mucho la cazadora, eh. Es que yo en los juegos, en los juegos de RPG y los MMO, suelo ser cazador. Me gusta mucho, tío. Distancia, me gusta mucho distancia. Es que estoy entre el ladrón y la arquera, tío. Si estoy entre estos dos. ¿Cómo puedo decidirlo? Tiro una moneda al aire. Es que si elijo Hanit, seguramente me arrepienta, ¿no? De no coger al ladrón. Nah, voy con Hanit. Me gusta Hanit, chicos. Let's go. Tenemos una mascota. Hace un año. Mantén pulsado de puerta. Bien, todavía no os habéis ido. Hasta las puse en japonés. Están en inglés, pero las puse en japonés. Disfrutadlo un poquito más, ¿no? Todavía no os habéis ido. Estoy con mando, por cierto. Me retrasó el sentimiento delismo, pequeña. Sería de mala educación por mi parte partir sin despedirme de mi aprendiz favorita. Su broma, como siempre. Será muy largo vuestro viaje, maestro. Ah, es una buena pregunta. Me reclaman los mismísimos caballeros ardante. La cacería nos llevará a tierras lejanas y la bestia que perseguimos es un ser terrible. Ah, es la historia del maestro que fue a cazar a ojos rojos, ¿no? Pero que él partió y durante un año no se le ha vuelto a ver. Entiendo. No pongas esa cara, pequeña. Gente, os dejo que leáis vosotros. Es que si leo sobre las voces, pierdo un poco de inmersión, ¿no? No soy un novato incapaz de disparar sin dejarse un maratón. Vas a hacer alguna parada para el camino. ¿Por qué lo preguntas? Vamos, es que el abuelo tiene un problema con las apuestas, ¿no? Más pobre en dinero. Pero no en sabiduría. Es bueno analizando a las bestias, pero muy mal analizando a los hombres. Si la primera falla, prepara la segunda y vuelve a intentarlo. Gente, no sé si leer o no leer, de verdad. Porque no quiero molestar las voces, ¿sabes? No quiero opacar las voces. Os lo acabáis de inventar, ¿no? Mira el perrete, qué lindo. Reconoce la sensatez al oírla. Bueno, yo supongo que las voces solo estarán en estas cinemáticas, ¿no? Cuando vayas por el pueblo explorando y tal, supongo que... Hmm, pagó la deuda a la hija, ¿no? Bueno, supongo que es la hija. Tu amiga. Ah, claro. Lo contrataron los caballeros ardantes para dar casa a los ojos rojos. Elisa es una de ellas. Que vuestras flechas acierten siempre. Sayonara. Esto fue, recordad, hace un año, ¿eh? Ha pasado un año y no se ha vuelto a ver. En todo ese tiempo, una sola carta. Como molan las voces en japonés, tío. Tres meses rastreando a la bestia. Ojos rojos. Así la llaman. Re Monster Hunter, ¿no? Dos putos días cazando a un bicho. Puedes presentar todos mis movimientos. ¿Se niega a ser atrapada? ¿Se dirige a la zona de Petrófico? No hay nada. No me lo he dicho. No, no se me ha vuelto a la zona de Petrófico. No se me ha vuelto a la zona de Petrófico. Pero, por supuesto, no se me ha vuelto a la zona. ¡Vamos a comprar la zona de Akame y... ...me os voy a ir a la zona de la ciudad! Tu amigo maestro, Santa Nunca había admitido que una casería sería difícil Puede que no sea él el que ha escrito la carta La bestia más formidable del mundo Que linda Y se llama Linde Linde, ¿no? Full inclusivo Linde, lo sé Vayamos a ver al anciano Puede que alguien necesite mi arco Vale ¿Puedo moverme? El radar Usa el radar de la esquina inferior derecha para comprobar la zona y tu dirección Continuar la historia aquí, ¿vale? En la estrellita verde Punto de partida de historia secundaria Objetivos secundarios, la naranja Punto de guardado, la pluma Y objeto oculto, la exclamación Sale a las zonas cercanas Viaje rápido Transporte al instante a cualquier pueblo que hayas visitado Se acción al lugar Solo puedes viajar rápido a ciudades, pueblos y aldeas Es posible que el viaje rápido no sea disponible algunas veces Según el punto en el que estés en el juego Tienes sentido, vamos Puedes explorar al resto del mundo Y encontrar las historias de los otros personajes Y jugar, supongo que con esos personajes O unirlos a tu equipo, ¿sabes? Hanit, capítulo 1 Eh, tengo menú, tío Para ver un personaje y eso Eh, un cofre Gua curativa por 1 Buenas Esto es Sparky El lugar de los cazadores de Fonas ¿Fonas Terra? Foresta Negra, perdón Fonas Terra, no sé leer La posada Hanit, nivel 1 250 de vida PH, 40 Vale, quedarse, salir Vale, no me hace falta descansar Supongo que también habrá objetos ocultos, ¿no? Por lo cual hay que spamear un poco el botón de acción Mira, un cofre Siruela vigorizante Vale, full comida, ¿no? Ay, perdón Ay, perdón No he dejado de entrenar ni un solo día en 10 lunas Debo seguir entrenando ¿No puedo hablar con ese? No, no puedo hablar con estos Ah, si no tienen un diálogo en la cabeza No les puedo hablar, ¿no? Vale Ok, ¿puedo salir por aquí? La armería Comprar Claro, pero no puedo comprar si no sé qué uso Utilizo yo un arco compuesto, ¿no? Pero es mejor que el mío Es mejor que el mío ¿Debería comprarlo? Arco de lobo Arco largo de soldado A veces disminuir la defensa física del objetivo Ah, tienen habilidades y todo Las armas Qué guapo, tío Vender Yo tengo un arco largo Equipo Ah, este es mi equipo, ¿no? A melee tengo un hacha de mano Y a distancia tengo un arco largo Rodela, sombrero de cuero Accesorios Optimizar Quitar todo Vale Nada, por ahora vamos a dejarlo tal cual, ¿vale? No puedes estar aquí Debe sacar la polla, coño Vamos a guardar la partida Los cazadores vean a bosquesusurros a pulir sus habilidades Si cazas de mala gana, te conviertes en la presa Vale, era el anciano que mencionaba, ¿no? ¿En qué podría ser de ayuda mi arco? Vienes cada día en busca de trabajo A veces me pregunto si eres de verdad el aprendiz de tu maestro Ahora, en serio No, no hay caserías para hoy ¿Hay alguna otra cosa que pueda hacer? Bueno, nunca está bien más Dar una lección a los jóvenes Ve y mátalos a todos Podrías llevártelos y que practiquen la búsqueda de rastros y el uso del arco El gran de la foresta negra poseía el conocimiento de bestias y árboles Pero hoy solo zanta Y tú podías usar dicho conocimiento Cuando yo no era más que un chaval Sí, sí, ya he oído esas historias antes Y ya sé lo largas que son La palabra debería ser el mayor vicio de un anciano Perdona Pero te estaría muy agradecido si pudieses llevarte a los jóvenes de casería He visto a dos esperando en la plaza Podrías empezar por ellos, ya que parecían animados Vale Eso haré Vale, puedo entrar Acción de senda de Hanit Utiliza la acción única de cada personaje para superar cualquier obstáculo Prueba pulsar X delante de un aldeano Puedo usar bestias para provocar a la gente para que entre en combate Provocar Ay, llante de la aldea Fuerza, provocar a esta persona Me da penita, ¿no? O sea, si no me he hecho nada No hay nada por aquí Es que no sé para qué utiliza el provocar O sea, debería, debería matarle Espérate Voy a guardar, eh Hombre, no le mato Supongo que lucho contra él y poco más, ¿no? A ver Adelante, colega ¿Cómo iba a llegar un monstruo hasta aquí? Lleándose por el olfato Qué guapo Menos logro, has empezado tú Has probado una pelea por primera vez Barrido, ataque con espada Atacar, ataque con arma de asta Zorro del bosque Garra cegadora Momento, ¿qué es esto? Mi musgo Ah, invocar bestia Invoca a un monstruo capturado al campo de batalla No sé qué es eso Invocar bestia Por cinco Por cinco, ¿qué? Ah, tengo alinde Tengo zorro del bosque Tengo cinco zorros del bosque Y cinco en mi musgoso, ¿no? Ruptura Pero, ¿solo ataco con él? ¿No tengo un arco con el que atacar? Indemne y ruptura Vale, gano más dinero por indemne Porque no me han tocado Y gano más experiencia porque le he roto, ¿no? Raíz nociva Parece que hemos ganado Ah, mira, le quito de en medio y puedo entrar Nadie de tu grupo puede abrir este cofre ¿Por qué? Asegurete de poner tus tesoros a salvo Antes de que desaparezcan O sea, si no le provocaba No podía entrar aquí ¿Deseas demostrar tu destreza? A eso pueden jugar dos Le voy a dar una paliza al viejo Linde Ruptura otra vez Es débil A... A melee, ¿no? Ese es tunet, creo Reventado Me encanta el combate, tío ¡Uh! Level dos Parece que hemos ganado ¿Puedo matar a todo el mundo de la aldea, tío? ¿Ve el monstruo, qué? ¿Puedo matar a todo el mundo? Bueno, matar ¿Probamos esto? A ver, el min bucoso Ah, el min bucoso me cura Vale No lo sabías Lo que pasa es que me gustaría atacar por mí mismo, tío Otra ruptura Mola mucho el sistema de combate Ciruela Voy a... Le voy a dar una paliza a todo el pueblo, tío Voy a darle a todo el mundo A todo el mundo A ver, ruptura Supongo que los otros interrogantes que tiene debajo el NPC Son otras debilidades o fortalezas, ¿no? Uy, acuérdate, iba Nivel tres ya, matando gente Full sociópata A ver, aquí dentro Examinar Barrido y atacar Sorro del bosque Garra cegadora Y esto Restaurar salud Vale Este es el último, ¿eh? De la aldea A ver, ¿qué es el impulso? No sé, no sé qué es el impulso Hostia, pero me toca flipas Me toca flipas He reventado a todo el mundo Permítate que te muestre el fruto de mi entrenamiento Creo que mi técnica es nueva, formidable Observa Bueno, a ver Me vais a durar un asalto Vale Vale, cuando le haces ruptura Le cancelan su turno Lo que entiendo es que para hacer ruptura Otros enemigos tendrán más Eh Ahora falta más ataques Cada vez se te da mejor el combate Por eso mismo debes tener más cuidado que nunca Ya que sabes Ya que sabes lo suficiente para meterte en líos Vale, gracias Me cae el otro, ¿eh? Están todos en la aldea reventados Están todos en la aldea muertos Soy un sociópata La ruptura Débil a la lanza 300 Bueno, este no me ha dado objeto ni me ha dado nada Este era un sinvergüenza Mira, cátete Y bien, mierda Cada vez se me da mejor seguir el rastro presas veloces Y anticipar sus movimientos Muy bien, eso es importante Pues ya estaría, ¿no? ¿Qué pasa? Casa de la Hanit ¿Qué pasa? El anciano viene a verte Dice que debe hablar contigo cuanto antes Me daré prisa, pues ¿Está en casa? Sí ¿Y esa niña dónde salió? ¿Será casi urgente? Pues a lo tonto he subido casi al nivel 4 Jefe, ¿querías verme? Sí, nos ha llegado una petición de la hacienda de Lord Siaran Por lo visto, una vez ya se ha adentrado en el bosque de su provincia Y quiere librarse de ella Eso es Ha pedido específicamente a nuestro mejor cazador Y como el maestro Santa está de casería La mejor pasas a ser tú Entendido Contamos contigo, Hanit Recuerda Antaño, esta era una aldea de grandes cazadores Sí A lo largo y ancho de Foresta Negra Nuestro hogar Bla, bla, bla Los bardos cantaban nuestras hazañas Y todo el reino laureaba nuestra humilde villa Como el hogar del auténtico cazador ¿Era algo así? ¿Tantas veces te lo he contado ya? La palabrería, pequeña Es el mayor visión de un anciano, sí En cuanto a la cazería estoy preparada Excelente El mensajero de Lord Siaran te espera adentro Él te contará cuanto necesitas saber Hablaré con él Hany, por favor, no hagas nada que el maestro Santa no querría que hicieses Por supuesto, gracias Mis disculpas por la urgencia de este asunto Pero los monstruos no prestan atención a los buenos modales No pasa nada, coño Ya Mi trabajo es ayudar Cuéntame lo que sepas de esta bestia La presa es una criatura salvaje que ha estado vagando por el bosque de susurro Un monstruo que se ha alejado de su hogar Eso es Esta misma mañana llegaron a la ciudad de un mercaderio y un compañero herido Según este buen hombre, su caravana había sido atacada por la bestia Enviamos un equipo de búsqueda Pero estos dos hombres fueron los únicos supervivientes ¿Y cómo sabéis que esa criatura es la responsable? Lord Siaran reunió a sus eruditos para investigar el asunto A partir del testimonio del mercader y de las pruebas recabadas Concluyeron que fueron atacados por nada menos que una Kisarma ¿Qué es eso? Vuelve a decir que una bestia como esa no pinta nada en los espacibles claros de los dominios de Lord Siaran Mi señora hacía proteger a los habitantes de su reino Desea la ayuda del cazador más hábil de toda la aldea Así que ante la ausencia del maestro Santa, acudimos a vos ¿Libraréis a nuestra provincia de esta amenaza? Dile a tu señor que no le fallaré Tenéis una dignidad de la que carece Santa Pero veo que compartís su pasión por la profesión Espero que hayáis heredado todas sus buenas cualidades Y nos libréis de este... Llamémoslo problemilla El maestro es un buen mentor Predica con el ejemplo sobre lo que debe y no debe ser un cazador Bueno, bien dicho Parece que estamos en buenas manos Sí señor Así es Vale, ahora puedo salir de la aldea Y empezar ya mi aventura ¿No? Nunca se hagan... Eh, eh, eh Vale, guardame nudo Ok Vale, puedo salir tanto por la izquierda como por aquí arriba ¿No? O sea, tengo dos caminos posibles Eh, ¿y tú? ¿Y tú? Creo que mi técnica nueva es formidable Observa A ver Contra este ya combatí Formidable O sea, espectacular Impresionante tu avance, eh Tu progreso Gracias Al menos soy level 4 Hierba de luz Parece que hemos ganado Vale, aquí no hago nada Permites que te muestre el fruto de mi entrenamiento ¿Otra vez? ¿En serio? Eh, hay alguien aquí Saludos ¿En qué puedo ayudarte hoy? Cambiar grupo Equipo Escuchar una historia Restaurar reputación Tu reputación en este lugar es intachable Te llamas Hanit Y eres una cazadora que vive en Suarki con Linde Tu fiel leopardo de las nieves Hace no por retarle, ¿no? Venga, ya que estoy Pues te reviento un poquito la cara ¿Vale? Un golpecito Y ahora te meto un impulso Con Linde Y te vas al puto hoyo Supongo que la uva y demás Es para curarme en combate, ¿no? Para estar luego, chavales Salgo de la aldea a level 5, ¿sabes? No creo que ese No creo que ese sea el lugar al que debo ir ahora Ah, vale Ah, mira, puedo correr Si pulso la B Vale, me gusta Camino a bosque susurro Nivel de peligro 1 Qué bonito el escenario Eh... Si corres se pone el mapa rojo ¿Por qué? ¿Cómo subo aquí? Combate Aprovecha las debilidades de tus enemigos Para cambiar las tornas a tu favor Camorriza novato Has participado en 10 combates Vale Ataca el punto débil del enemigo Si sus puntos de escudo llegan a cero Habrás provocado una ruptura Hanit puede usar arcos y hachas en combate Selecciona atacar Y elige el arma que deseas usar Ah, mira Ah, esto ya es diferente No es el pueblo En el que esto lo utilizo al Inde Tengo Habilidad de cazador Lluvia flechada Ataca enemigos aleatorios Entre 5 y 8 veces con un arco Inflie daño crítico con un arco Con un enemigo Y esos 10 puntos Supongo que es lo PH, ¿no? El PH Invocar bestia Capturar Captura y toma un monstruo Para poder invocarlo Posteriormente en combate Probabilidad de éxito 0% Vale, mira Es débil al arco Es débil al arco Por lo cual he provocado una ruptura Entra en el modo impulso Para aumentar tus poderes Logra la ruptura De tus enemigos Para reducir sus defensas Pulsa el botón RB Para entrar en el modo impulso Aumentará la potencia De tus ataques y habilidades Obtienes un punto de impulso Por turno Podrás invertir hasta 3 Para aumentar los 3 niveles De energía a tu personaje Si usas el modo impulso No tendrás PEI En el turno siguiente El H ataca dos veces Eh, 100% ¿Lo capturamos? Full Pokémon Esencia de granada Me está encantando Este juego Eh, mira Vale Gua curativa Speedroneando, eh Me han pillado por sorpresa Atacarán primero, ¿no? Esto toca a los dos, eh Y además son débiles al arco Loco, has fallado casi Todo, desgraciada Marmota Tajo Vamos a probarlo Coño, quita bastante Tengo un montón de puntos de impulso, eh Esta está verde O amarilla ¿Qué color es ese? Espérate Significa que está Está más herida, ¿no? El poder definitivo Ha usado un impulso Nivel 4 Por primera vez Me están matando, eh Me han puesto hasta arriba Vale, level up Puntos de trabajo Ahora puedes aprender Nuevas habilidades Seleccionar habilidades Y luego aprender habilidades Así que podrás conseguir Nuevas habilidades Abre el menú principal Para... Vale, creo que a su ulti nivel Se me cura entero el personaje ¿Cómo abro el menú, tío? Solo tengo esto No tengo menú Bueno, no importa Piedra alma de sombra Eh... Me gustaría saber Cómo abro el menú, tío Ah, vale Es que... Tengo que darle al escape Para poder abrir el menú No sé por qué Diario Mira los diferentes personajes Hace un año A petición de Lisa De los caballeros ardentes El maestro Santa Abandonó la aldea En una expedición de casa Hannity y su compañera Linde Lo vieron partir Ha pasado un año Desde que Santa Se marchó de la aldea Ha enviado una carta En la que describe a su presa Una bestia llamada Ojos Rojos Esto voy a leerlo Al principio de cada episodio Mejor para refrescarnos ¿Sabes? Inventario Vale Equipo Vale Habilidades Aprender habilidades Aprender distintas habilidades Para tener ventaja En combate Usa los PT que consigas En combate Para aprender Ah, usa los PT que consigas En combate Puntos de trabajo Para aprender las habilidades Puedes aprender las habilidades En el orden que prefieras Necesitarás cada vez Más puntos de PT Para aprender habilidades Así que elige con cuidado Ah Inflige daño de rayo intenso Un enemigo Hace un enemigo Ser el último a actuar Durante dos turnos Hace esto Un ataque físico Sobre un enemigo El enemigo Tiene garantizado Sobrevivir con uno de vida Ataca a todos los enemigos Entre 5 y 8 veces Con un arco Aventar el índice de críticos Y la prisión De todos los aliados Durante dos turnos Eh, voy a ponerme este Me he gastado todo Tenía 30 puntos Este me costó 24 ¿No? Bueno Hay que aprenderlos O sea Se pueden aprender En el orden Que te dé la gana ¿Voy a mirar este? Vale ¿A qué será débil? Voy a pegarle con el hacha Es débil al hacha Uf Se ha reventado ¿No? Y si le pego con el arco A ver Vale Del arco nada Rupture otra vez Me ha dado 3 ¿3 de experiencia? ¿Solo 3? Creo que si corro El mapa se pone rojo Lo cual significa Que tengo más probabilidad De encontrarme enemigos ¿No? Mira, un ser Un ser de T Tiene dos escudos A ver No creo que sea débil Al hacha ¿No? No pego con el arco Vale El arco tampoco Vale Débil al hacha Es débil A otras dos cosas más Que supongo que serán elementos Rayo Fuego O algo así ¿No? Lo que quiero probar Con Con linde A ver 108 Vale No es débil al linde Pa-pa-pa-pam 500 dineros Let's go Let's go Hostias Las ratas estas A ver Habilidades Voy a pegarle con el tocho La furia de flechas Este no falla Este no falla ¿Este no falla, eh? ¿Dónde tú? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ruptura Ahora que está en ruptura Puedo atacar normal Y ahora le meto con un todo ¿Sabes? Diez de experiencia Las marmotas me dan muchísima experiencia Ok, espérate Igual inventario Uva curativa, ¿eh? Recupera PV ¿Cuántos PVs? Todos los PVs Ciruela Vale, nice ¿Puedo capturar la rata esta? Es débil, ¿eh? Cálmate Asquerosa Me encanta lo del impulso Me flipa, tío Le da una profundidad al sistema de combate Guapísimo Porque te permite ser más estratégico ¿Sabes? Con el tema de la ruptura ¿Eh? ¿Qué pasa aquí? ¡Eh, lobos! Que los espíritus se apiaden de nosotros Esto no ha sido un acto de supervivencia La guisarma no buscaba comida Buscaba divertirse y quería sangre Mató a estos hombres Y bestias Sin otro motivo Que demostrar su temible poder Te veo temblar Te veo temblar, quereturita Tu corazón está inundado por el miedo Habéis sido testigos de lo que hizo esa bestia Os obligó a verlo Paciencia Regresaría y atenderé a los caídos Pero primero debo vengarlos Amigo mío ¿Los protegerás hasta mi regreso? Gracias Volveré Comer Ser comidos Tal es el destino y el privilegio De todas las bestias del bosque Una vida por una vida Te has asesido desde los albores de los tiempos Pero matar por deporte Por placer o codicia Es traicionar las leyes de la naturaleza Cada vez que una criatura toma más de lo que necesita Una parte del bosque muere No cazo únicamente para mantener a salvo A la gente de Lord Searan Se trata de salvar el propio bosque Guardando, eh ¡Eh! Tengo un farol ahora Evaporativa ¿Qué es este bicho? Te han pillado por sorpresa, ¿no? ¡No! ¡No es débil al hacha! Soy tontísimo, eh Es débil a esto Si yo ya enfrente a esta bestia, ¿no? Creo Invocar level 2 Barrido y atacar, ¿no? Vale Debería utilizar más a Linde Es muy buena, tío Y además es gratis Creo que utilizarlas gratis a ella Espérate Eh... Inventario Recupera pH Recupera muchos pH Así que no pone cuánto ¿Sabes? No pone cuánto recupera Me gustaría saber cuánto Piedra alma de sombra ¿Eso qué es, chicos? Causa daño a oscuridad A todos los enemigos Ah Ya tenía una, de hecho Vale, por arriba Supongo que es el camino correcto ¿No? Vale Este era Este era Débil A Linde ¿Verdad? Es débil A espada Y arma de asta Bestia nivel 3 Tío, Linde es muy fea Debería utilizarla más ¿Por qué no utilizo siempre a Linde? Claro, no puedo utilizar siempre a Linde Porque igual hay enemigos Que son débiles Hombre, porque hay enemigos Que son débiles a arco A hacha ¿Sabes? Conviene hacerles daño Pues con lo que corresponde Hacerles daño Ciruela Hay un cofre dorado arriba ¿Será débil al arco? No lo he probado todavía Es débil al arco Lo que pega a Linde Es súper débil a Linde 600 dineros No se ve No se ve Trem MTV Trem Trem Ojo Chaleco de bronce Oh A ver Chaleco de cuero Chaleco de bronce Aumenta la defensa física 15 puntos Y la elemental 19 puntos Tío Estaría guay que se le reflejara, ¿no? El equipamiento Igual es mucho pedir ¿Qué es ese bicho? Me pillamos sorpresa Arco no es débil Vale, arco sí Madre bicho Ah, debería capturarlo Debería haberlo capturado, ¿verdad? Granada energética ¿Qué es eso? Recupera PI o un aliado Ah, vale Los puntos de impulso Ojo Buenas tardes Si necesitas algo No tienes más que decirlo Ah, es un mercader Aquí, ambulante Hombre, buenas uvitas Voy a comprar 5, ¿no? Aceituna de la vida ¿Esto qué es? Revive y restaurar Gran cantidad de PV Un aliado Tengo 2 Y vender Chaleco de cuero Podría haber el chaleco de cuero, ¿no? Porque no sé para qué valga ¿Le puedo desafiar? No Se viene combate, ¿no? Ah, coño Vale La Y La Y, gente No puede ser que no haya un botón de No puede no haber un botón de menú, coño En el mando Pobrecillo lobo, tío Toma Suficiente Te lo voy a explicar ¡Baja aquí! Pobrecito el lobo No te tengo miedo, bestia Es eso, ¿verdad? Tuviste que abandonar tu hogar Te vencí una bestia más poderosa Y llegaste hasta aquí En tu vida No, ahora lo comprendo Pero volcar tu vida Y tu dolor en los débiles Es un pecado de hombres Tu deber Era adaptarte al bosque Y permitir que encontrases tu lugar Pero en vez de eso Le arrancaste el corazón Y lo reclamaste como propio Escoria No he respetado los límites, bestia Seré el instrumento que hará cumplir la sentencia del bosque ¡Qué asco! ¡Qué bicho! ¡Cinco puntos tiene! Vale, voy a probar con un arco primero, ¿no? Espérate Daño crítico con un arco Vale, esto primero Vale, es débil el arco, ¿eh? Pues entonces Habilidad de cazador Furia de flechas Vaya mierda lo que le he quitado 628 Vale, ¿será débil a esto? No Parece preparada para responder a cualquier ataque Te rompo y no puedes hacer nada Eh, ¿puedo capturarla? Indomable Vale Vale, hagamos una cosa Vamos a invocar Al mismo gozo Toma ¿Cuánta vida le queda? Joder, todavía está Todavía está en blanco, ¿sabes? Aquí no debo atacar, ¿verdad? Sigue teniendo Sigue teniendo Vale, pues te puedo romper No No Creí que tiene cinco ataques La cagué Creí que tiene cinco ataques, tío Vale, capturar No, capturar no Invocar Casi la lío, tío Es amarilla, ¿eh? Es amarilla, ¿eh? La ruptura, boba Hay que jugar mucho con el impulso, ¿eh? Para romperle la... Para defensa Ok Ok, ahora te rompo Está en rojo ya Está en rojo ya, ¿eh? Sigue viva, coño No, espérate 500, cura la uva, ¿vale? Joder, muérete Muerta Acostado, ¿eh? Reacimos de uvas curativas Hay que jugar mucho con la ruptura, tío Muchísimo Tu sacrificio no será en vano Puesto que alimentará a otros Formas parte del bosque Y en el bosque nada se desaprovecha No, ahora se lo comen Venid, amigos míos Esta vida os pertenece Los animales que comen hierba Son el alimento de los animales que comen carne Y los comedores de carne Son el alimento de los más fuertes Y cuando el más fuerte de todos muere Su vida regresa al bosque Su carne alimenta al suelo de hierba Su sangre se vuelve sabia Y sus huesos madera Se convierte en comida para los comedores de plantas Y así el círculo se reinicia Vidas entrelazadas Un tapiz que se vuelve a tejer cada día Cada hilo forma parte del todo Escucha, pequeña Ser cazador implica quitar vidas Pero lo hacemos para sobrevivir Nunca olvides cuál es tu deber sagrado Sobrevivir y honrar a los que mueren A causa de nuestras flechas Mientras nos limitemos a hablar de cacerías No hay nadie más sabio que él Ojalá no le interesen otras cosas No le interesasen Se acabó la cacería Eso era atender a los caídos Muy guapo Casi me mata, eh Me dejó a once de vida Mira unas tumbas ahí ¿Me ha ido bien? Sí A veces ya no será un problema Estas tumbas Me tomará libertad de cavarlas Mientras aguarda vuestro regreso Te lo agradezco Pero tengo una petición Dejad de los animales Dejad que el bosque los reclame Es el funeral más adecuado para ellos Como decís Es el Hagen Ha regresado Es el del maestro ¿Qué le pasa a este? ¿Dónde está el maestro? ¿Le ha pasado algo? Está confuso y asustado Has venido corriendo, ¿verdad? Y está solo ¿Necesita ayuda el maestro? No pasa nada Tranquilo, chico Por eso Eso es, eso es Buen chico El maestro tiene problemas Es evidente Debo encontrarlo cuando ande Si le ocurriese algo Hagen ¿Podrías llevarlo hasta él? No sé qué habrá pasado Pero tú y yo iremos a salvarle Vale, chavales Eh, supongo que Se me hará curar el personaje ¿No se me hará curar el personaje? Mis muertos pisados Espérate Vale Nivel 6, eh Una hora ya de partida Let's go Vale Grabamos la partida Y lo dejamos por hoy, ¿vale? Creo que he estado muy bien De primer capítulo introductorio A este juegazo Me está encantando, chicos Me está encantando Espero que a vosotros también Si es así, pues Acompañadme cada día ¿De acuerdo? Los subiré en los vídeos Creo que los de Octopath Los subiré tarde ¿Vale? Serán los últimos vídeos del día Posiblemente junto con los de Don Starf No sé Pero intentaré subir uno cada día ¿Vale? Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Un abrazo Chao Dima 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 Gracias por ver el video.